en la siguiente temporada de En Boca Cerrada. Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi. Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha En Boca Cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuches podcast. La Gozadera es un podcast de Euphoria. ¡Jawai! Bienvenido al podcast de La Gozadera con los dueños en entretenimiento. Escucha los temas más picantes, divertidos e ingeniosos para hacer de tu día una gozadera total. Disfruta del podcast con más ritmo. El podcast de La Gozadera. ¡Waisek! ¿Escucharon ya la tiradera de Arcángel a Cianuela? ¡Ay, sí! ¡No jallen ya! ¡Cómo se llama! ¡Lo mató! ¡Ah! Sí, lo mató. A Noel no tiene tela para contestar eso. No. Si lo hace, va a quedar en ridículo. Además de que son 10 minutos. Diablo, sí. Sí, 10 minutos. Pero le mencionó hasta a la mamá. ¿Verdad? ¿En serio? ¿Le dio duro? Le dio bien duro. Incluso dice que las mujeres que ha tenido tienen millas como el diablo. ¡Ay, sí! No, pero tú ves, ahí no. Ahí falla. Ahí no. ¿Por qué tirarse a los personajes así? Pero hay unos memes corriendo en el internet. Tú sabes que la esposa de Arcángel era pareja de Nicky Jam. E incluso Arcángel le está criando o crió un hijo de esta mujer que el padre es Nicky Jam y Nicky Jam siempre ha estado agradecido con él, con Arcángel. ¿Pero él sabía eso cuando? Sí, sí, sí. Sí, eso pasa mucho en enero. Hay un salsero que también está con una, o sea, la esposa de un salsero hoy en día. Corrió con un par de salseros. ¡No! ¿En serio? Sí, tú lo conoces. ¿En serio? ¿En serio y los salseros lo sabían? ¡Eh, eh, eh! ¡No! 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 Sí, sí, no, pero son cosas que pasan. ¿Y los salseros lo sabían? Sí. Puerto Rico es pequeño. Diablo no, pero sí no, hay más mujeres, señores. Sí. ¡No! Esos salseros deben aprovechar y hacerse una tiradera para que peguen, ¿verdad? ¡Diablo! No. Pero anyway, pues han agarrado en las diferentes redes sociales y han hecho memes con eso de la mujer, porque dicen, tú hablas de que Anuel sale con mujeres con muchas millas, y entonces pusieron la foto de Arcángel con la esposa de la actual, y le ponen así mismo, y la tuya estuvo con Nicky Jam. ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh, my God! O sea, ahí es que está feo cuando se meten con la familia. Sí, sí, no, eso no es debido. ¿Por qué tiene que ver la esposa con todo esto? Exacto. Es verdad. Y es mencionando a todas las mujeres, y que con millas, ¿o no? Exacto. Eso, ahí hay unos códigos que, ¿tú entiendes? No se puede pasar. Sí, porque... Es personal la vaina, ¿no? Sí, no, y tanto como el hombre y la mujer tienen su pasado, eso no es nada. Pero anyway, vamos a hablar del Chihuahua este. Más adelante vamos a buscar un par de pedacitos de esta tiradera, que está trending ahora mismo, y todo esto comenzó gracias a Tony D'Andrade. Él fue el culpable de todo esto. Sí, sí, sí. ¿Tony D'Andrade? Tony D'Andrade fue el que entrevistó la semana pasada a Arcángel, y le preguntó si era amigo de Anuel, y por ahí comenzó todo. Bueno, no sé si vieron el video de este Chihuahua de nombre Ben, que se le escapó a alguien en una autopista, esto fue en State of the Island, y se ha formado este revolú automovilístico porque todo el mundo estaba parando o deteniendo los autos para que el perro no pasara mayor y lo mataron, que se yo. Hay un video trending en TikTok donde se ve al perrito corriendo por esta carretera, donde los autos pasaban a toda velocidad a su lado, mientras varios automovilistas preocupados reducen la velocidad e intentan acorrarlo para obviamente salvarle la vida, porque tú Chihuahua es bien pequeñito. Sí, sí, sí. Y esos perros corren. Rápido. Oye, son súper rápidos y ágiles. Mira que de hecho el juguetón fugitivo finalmente fue alcanzado, lo metieron dentro de uno de los vehículos y fueron más de 20 autos que estaban ayudando a atraparlo, lo cual fue extremadamente saludable ver cómo los habitantes de State of the Island se unen en esta comunidad para proteger a uno de los animalitos que transitaba por ahí. Una buena samaritana dijo que se dirigía a una pizzería saliendo del trabajo y que comenzó a seguirlo porque no entendía por qué el perrito andaba solo y corriendo, mientras varios coches también se interfirieron ahí para tratar de ponerle un stop y que no le pasara nada al pobre. Claro, ¿y se le escapó o fue al dueño? Al parecer a alguien, sí, pero es lo funny que se ve el perrito por allí para abajo, a las millas de Jan Flan, estilo Spirit y González, la persona que los rescató, que logró después de varios minutos de atraparlo, puso la foto en Facebook y apareció la dueña, gracias a Dios. Qué bueno. Mira que no soy la única, cuando yo encontré a esa perrita en la calle perdida a las 3 de la mañana, yo también hice de todo para tratar de reunirla con su familia. Pero fue en un highway. Sí, ella estaba en un highway. Sí. ¿En serio? Ah, pero nada, se ve bien funny este perrito corrido por este highway a las millas por allí para abajo. Pobrecito. Y son chiquititos, esos perritos son bien chiquitos. Sí. Tuvo suerte que no fue aplastado por un auto. Ay, verdad. Sí. Porque estamos hablando desde un highway que, como tú mencionaste, más de 20 autos tratando de parar a los que venían detrás de ellos para que obviamente el perrito no lo mataran. Y el perrito se pasaba de carril a carril. Oh, my God. Parecía un ratoncito. Debe haber estado asustado. Y esos perritos corren mucho. Son chiquitos, pero corren mucho. Y son caros esos perros. Sí. Y son bravos. Encima de todo, son bastante bravos. ¿Te acuerdas del anuncio de Taco Bell? Yo quiero Taco Bell. Famoso se hizo salsa. Sigue escuchando las historias más insólitas y divertidas en el podcast de La Gozadera. El podcast más pegado. Y ahora regresamos con toda la diversión y ritmo del podcast de La Gozadera. Les pregunto. Si ustedes se ganaran un billete de la lotería, le darían propina a la tienda. O sea, donde compraron el billete. Claro que sí. ¿En serio? ¿Que salga de tu dinero desde lo que ganaste? Sí, claro, de mi bolsillo, claro. Oh, wow, qué chévere ella. Depende, depende cuánto sea. Si son 10 millones. Se le puede dar 500 pesos para que... Al dueño de la tienda, o sea. Exacto. La vendió. Hay guito, hay guito ahí, ¿para qué? Pues mira, en Brooklyn están buscando un tipo, el mismo dueño, ha dejado saber que el hombre que se ganó 10 millones de dólares de estos de raspaditos no se ha asomado por la tienda a darle propina. No. Sí, el tipo está en toda la prensa diciendo, eh, fulano, este, de apellido Murray, que ganó, aparentemente él ha ganado múltiples loterías, que ha jugado en esta tienda, el va y compra y ya más de una vez ha ganado. Y las dos veces que ha ganado, pues no ha ido por allí a dejarle algo al gerente de la tienda. Oye, hay gente que tiene suerte para eso, oíte. Diablo, sí. Sí. Que se ganan dos y tres veces mil pesos a veces semanales, sí. ¿Verdad? Pues este en el último, creo que en el primero fueron como casi 300 mil dólares. Y ahora se ganó 10 millones y el dueño dice, le mandó un mensaje, papi, pasa por aquí, déjanos algo. Pero lo cobró el dinero, lo cobró. Sí, 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 ya lo cobró. Mira, pero de hecho el dueño de la tienda también menciona que la persona que ganó es un tipo muy agradable, o sea, que realmente es un tipo buena onda, pero ojalá pueda regresar y que él no pierda la esperanza de que le dé algo. A la final los bodegueros están acostumbrados a eso, ¿me entiendes? El momento en el que gana alguien un billete de lotería según una gasolinera o en una bodega, lo lógico es regresar y darle algo. No te están pidiendo millones ni nada, pero como una recompensa porque tú me diste la suerte. Pero yo sé que tú pidías, que poniendo un anuncio para que él venga. No, eso es... Sí, porque duele, duele. Imagínate que yo voy a la tienda tuya, tú eres el que me atiende. Ey, Jota, ¿cómo estás? Siempre estamos hablando porque siempre son la misma gente que visitan estas tiendas. Sí, sí, sí. Entonces tú te ganes o yo me gane 10 millones y yo por allí ni te compro un refresco después de eso. Verdad. Es duro, pero no por poner un anuncio así. Sí, el tipo está en toda la prensa. Las redes están que explotan con él. ¿En serio? Sí, está buscándolo. No, y de hecho parece que el negocio no iba muy bien, pero que ha mejorado a raíz de lo que este señor se ganó dos veces. ¿Qué más propina que esa quiere? No, y además, mira, de hecho Nueva York paga un bono de 10 mil dólares a los minoristas que venden premios mayores en boletos de Mega Millions o Powerball, pero no a los minoristas que venden otros juegos de lotería más pequeños. Este es el caso, no le van a dar nada. Sí, porque él no ganó Mega Millions ni Powerball. Ya. Él ganó de estos raspaditos. Sí. Pero me imagino que él no sabe eso que acaba de decir Takashi. Ajá. Porque si tú no sabes, tú dices, ay, a esa gente le dan un bono que se fastidie, que se lo lleve el diablo. Verdad. Oye, Murray, ¿cómo es que se llama este señor? Wayne Murray. Sí. Regresa. Un mensaje, pasa por allí. Sí. Déjale, por lo menos, no sé, 20 mil dólares. Sí, alguito. Sí. Porque él fue el que te lo dio para que tú se lo rasparas. Y varias veces. Se lo raspó varias veces. Sí. Ey, ey, ey. Eso duele. Que te lo raspen un par de veces y no te des nada. ¿Verdad? Eso sí duele. Así que, Murray, pasa por allí. Esto es en Brooklyn. Ajá. Por la tienda que ya te conocen. Todo el mundo, todos los empleados saben quién tú eres. Lo que pasa es que ya se ganó 10 millones. No va a ir a esa tienda. ¿Para qué? Exacto. Él ahora se va a tiendas de alto nivel. Sí. Pero regrese. Que vayan a la nueva vida que él tiene. Ay, regrese. Sabrá Dios si el tipo ya se fue. Por cierto, de los 10 millones, a él le sobraron 6 millones. ¿Cuatro lecciones? Sí, papi, sí. No digas. Eso sí duele. Cuatro millones quitados ahí. Corazón no quiere dar propina. Sí, tal vez para eso no huele. Ya el tío Sam me la quitó. Continúa la diversión del podcast de La Gozadera. Gozadera total para reír a carcajadas. Oye, la revista National Geographic publicó lo que llaman Cool List Ford 2024, que son los destinos, los 30 destinos de viaje más interesantes para visitar en el próximo año. Y la ciudad de New York apareció en uno de esos puestos, fíjate. ¿En serio? ¿De verdad? En el puesto número 3. La República Dominicana está también en ese top 10. Canadá, Lima, Perú. ¿En serio? También está Yucatán en México. Miami. ¿Por qué será que Miami siempre sale? No entiendo. Pecado, fiesta. No, pero Miami no. Drogas. Ajá. Prostitución. Sexo. A mí no me gusta Miami. A mí tampoco. No, no, como que no me gusta. Eh, a mí me da igual. Sí. Este, también dice por aquí que Texas. ¿Texas? Eh. Sí, en Texas. ¿Algo que ve en Texas? La carne es muy buena ahí. Ah. Sí, el barbecue. Oh. Y si eres amante en las armas. Sí, sí, todo el barbecue, casi todo allí en Texas. Nada más. Bota, sombrero. Sí, nada más. Sí, caballo. Sí. Eh, de Texas, eh, Houston. Mm. Bueno, yo visité San Antonio y visité Houston, eh, y esos dos. Houston y San Antonio son muy bonitos. Estado de Houston, sí, sí, es bonito. Pero lo que no entiendo es, ok, Lima, Perú, sí. Lima es muy lindo y tiene la mejor gastronomía, una de las mejores gastronomías de Latinoamérica. Eh, el desierto de Atacama en Chile es bastante famoso. Mm. Muy, muy famoso. Eso es un lugar espectacular. Mm. Eh, ¿por qué Nueva York? Sí, Nueva York. Digo, si era porque nosotros vivimos aquí. Exacto. Yo creo que es eso. Sí, sí, porque lo que pasa es con la ciudad de Nueva York es la cuestión de las películas. Mm, verdad. La gente lo ve mucho en películas. Los policías son famosos, los uniformes de la policía, las patrullas. Sí, todos los bonos en la 42, muy famosos. Exacto. China Town. Sí. ¿Me entiendes? En China Town tú no ves bonos sentados en la esquina ni nada de eso. No, están todos vendiendo. Allí se la buscan. Sí, sí, sí. La península de Yucatán, sí, tiene las mejores playas y la mejor comida. Además, tienes tequila, buena comida, sí, sí pega. Y ver a Wetsland en Argentina, no tengo idea. Me imagino que debe ser algo como frío, uno de los lugares fríos de Argentina. Sí, sí. Donde yo quiero ir es a Dubái. Dubái. Sí, sí. Tienen que ser una experiencia buena esa. El único problema de Dubái, digo yo no he ido, pero he hablado con un par de gente, es que tienes que tener bastante dinero guardado. No es que vas a gastar mucho dinero, porque sabemos que es bien caro allí. Sí. Pero al convertir el dólar allí, pues tienes que tener un poco de precaución, porque puedes gastar más de lo necesario. Cuando llegues acá o estando allá, te quedas pelado, te quedas sin nada. O sea, que tienes que tener como que un budget, por ejemplo, no sé cuánto, pero si fuera, qué sé yo, 20 mil dólares, 15 mil, para gastar y para tener algo extra en caso de que te pases de la cuenta. Los famosos dirhams. No, no, pero en ese caso tú lo que haces, coges un tour, un paquete, y ya no te pases de ahí. Ey, ni un café, ni un café en la calle. No comas fuera, no gastes en nada. Esa es buena. Que los tours mayormente son, si sacas cuentas, no son tan caros. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Por 3 mil, yo he visto promociones que hasta por 3 mil dólares tú puedes ir a Dubái. Es verdad. Pero es como tú dices, te bajas del avión, te montas en el bus, llegas al hotel. Déjate llevar, no te quieras pasar. Exacto. Al otro día te levantas temprano, te montas en el bus, bajas al destino turístico y vuelves otra vez. Exacto. Evítate problemas. Y cuidado si le agarra la naga a la mujer que te puede llevar el precio. Sí. Oye, ni la mano le puedes agarrar allá. No te abrazas, no tomas la mano. Las mujeres no muestran el cabello en el caso de algunas o en el caso de las mujeres extranjeras no pueden mostrar, por ejemplo, el ombligo o el pecho. Y peor, si quieres entrar a algún restaurante. ¿En serio? No te permiten la entrada. Sí, allí hay un McDonald's, un Burger King, son carísimos. Sí. Sí, entonces no puedes pedir Uber, ni taxi. Verdad. Ey, allí te llega un Ferrari. Un Lamborghini. Sí. En serio. La policía tiene Lamborghini. Sí, allí hay que andar a pie. Sí. Ah, y tienes que saber por dónde caminar. Porque también te pueden multar. Es un desastre. No, no, no. Ya no quiero ver esa regla. No se da regla. Es un desastre, pero muy bueno tu país. Bueno, vengan a visitar New York si tienen familiares. Es uno de los destinos favoritos según Nat Geo para este 2024. Y yo le creo, porque he hablado con mucha gente, obviamente, de allá, de la Florida y Puerto Rico, que vienen para acá en Navidades. Y siempre que uno habla con familiares, pues obviamente siempre dicen, ah, voy para la ciudad de Nueva York. Está bien, está en ese puesto importante. Cuento. No pares de reír y sigue disfrutando del podcast de La Gozadera. Suscríbete ya y podrás escuchar todo el ritmo de nuestros episodios. Y ahora regresamos con toda la diversión y ritmo del podcast de La Gozadera. Frases que te excitan a la hora de estar con tu pareja. Salió un artículo por aquí que dice que no solo a nosotros nos gusta decirlas, sino que también disfrutamos de escucharlas, según los expertos. Y algunas frases susurradas o gritadas en el momento de la intimidad, puede ponernos a nosotros, a los hombres, en un éxtasis. Y yo creo que esto va más por la mujer. Es la más que dice este tipo de frases. Por ejemplo, hay una que aparece en este listado que es, quiero ser tuya. ¿Sabes qué? Mi voz no se oye tan bien. Dile las tuyas, las que están ahí. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Quiero ser tuya. Ah, ahora ya. Aguántalo, aguántalo, aguántalo. Sí, sí, porque hay que analizar esa. Sí, sí, sí. Esa prende boca. Muy, pero bien. Sí, esa prende. Que se esté quitando la ropa así. Ay, ay, no. ¿Quién a quién? Sí, que se esté quitándose la ropa y te diga. Quiero ser tuya. Bájalo un poquito más. Sí, sí, sí. Quiero ser tuya. Ay, no. Con esta lluvia. Ay, tómala. Agarro que esto es tuyo. Dale, dale para la otra. Hazme lo que quieras. Ay, no, no. Ay, no. No, 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 no. ¡Yunito, tranquilo! Y eso, en gripá también se oye bien, oíste. Sí, sí, tiene catarro, se oye mejor. Deberías quedarte 24, 7, 365 días. Luego no se quejen. Díjese otra vez, sí, es que queremos inspirar a los oyentes. Hazme lo que quieras. Ay. Sí, yo me la imagino. Ay, no. Sí, sí. ¿Sabes que te digan a ti también? Te voy a hacer lo que tú quieras esta noche. Ay. Ay, sí. Es muy dura. Pero uno no sabe que, cuáles son las intenciones de esa persona. Verdad. No, pero ajá. Te voy a hacer lo que tú quieras esta noche. Ah, y que tú lo digas. Tú decides. Sí, que tú digas lo que ella. Sí, sí. Sí. Dale, va la próxima ahí, zúmbale. Boca, me vuelves loca. Ay, 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 ay. Tú estás relajando, ¿verdad? No, no, eso es verdad, eso está ahí. Estoy leyendo, ¿no? Ah, no. Ah, no, él se estaba viviendo la película. ¡A mi simulacro! Él se estaba viviendo la película. Sí, pero vamos, monta tú en el escenario. Hazme creer. Dale, como tú haces. La que viene ahora está buena. Dale. JR, quiero más. Dame más. Ay, ay. Ay, Dios. O sea, que quedaste corto. Sí, sí. Ey, eso es preocupante. Sí. No. Sí, porque te te... Dame más. No, 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 no. Quiero más. Estás equivocado. Sí. Al contrario, si alguien te dice quiero más, es porque estuvo tan rico que quieres más de eso. O quédate mal, o quédate... No, 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 no. Es porque estuvo muy rico. 1-800-963-0963, 1-800-963-0963. Vamos, quedan dos todavía, pero vamos a escuchar ahora. La semana pasada, la semana pasada estuvimos entrevistando a Don Omar. Uh-huh. Escúchame, sí, mi amor, vete a pasear. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué sano! ¡Ay, no! Eh, pero es buena también cuando te dan permiso así. Ah. Obviamente, sí, es una pareja que no costumbra darte como una luz verde para que salgas. Que estés encerrado. Buenos días, gozadero. ¿Está bien? Buenos días, buenos días. Ajá. Eh, la frase mía, que a mí me encanta hoy, cuando la mujer me dice, cogelo, papi, todo esto es tuyo. Ay. Cogelo, papi, todo esto es tuyo. Ay, Dios mío. Ay, no. Tú deberías hablar así siempre en el show. Sí, sí. Pues yo, la otra es de esta calle. ¿Sabes qué? No se lo olvide decir a la mujer mía. Ah. Viejito, ponte la cremita, que acuérdense que yo acabo de pasar por la menopausa. A que me lleve suave, viejito, Eduardo, a este lado. No, para Eduardo, eso es sexy. Sí. Es bastante. Otro, eh, Whatsapp. Vamos para allá. Buenos días, la mía me dice, oye, papi, rompeme ese sí, que tú no ves parita. Y, juez, puuuh. Sí, 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 sí. Esa es buena. A mí me gusta que hablen así. Ah, social. Hablen malo, malo. Sí. En el momento, ¿no? Del acto. Sí. Pero a veces uno tiene consideración, pero a veces la mujer no quiere consideración. Sí. A qué darle duro. Sacarle el aire. Buenos días, gozaderas, gozaderas. La mujer mía, me digo, lo voy a hacer de todo esta noche. Puso unas esposas. Amarró a la cama y le revisó el celular. ¿En serio? Oh, esa es fea. Eso no es sexy. Lo amarró y le dije, no. Las esposas sí. El peligro de eso es, como le pasó, que me imagino tiene que ver con esto, te ponen las esposas. Entonces, si tú tienes, que la gran mayoría de las personas lo tienen en el celular con la huella, no puede hacer nada porque ya va a agarrar el teléfono, tú estás amarrado, con el dedo ahí, hey, cantado. Bingo. Frases que te excitan de tu pareja en la hora de la intimidad. ¡Buenos días! Continúa la diversión del podcast de La Gozadera. Gozadera total para reír a carcajadas. Pero estamos hablando con nuestros oyentes de frases que te excitan a ti como hombre, de tu pareja. Y esto lo dejó saber un reporte, una nota que acaba de salir. Takashi, vamos desde el principio otra vez con la voz tuya así sexy. Un recuento. Sí, un recuento de cuáles son esas frases que dejaron sobre esta gente. Boca. Dime. Quiero ser tuya. Ay, ¿cuándo? ¿Ahora mismo? Y ahora en la consola. Hello. Ey, aquí abajo es un palo. Ey, estilo Mónica. J.R. Le whisky. J.R. Ey. Hazme lo que quiera. No. Esto es para virarlo como media. Me vuelves loca. Dame más. Ey, sí. Quiero más. Qué bueno. La cara tuya, Boca. Tenemos nuevas, pero... Dale. Algo más romántico, como... Eres mío. Ay, esa... Ahí sí. Que te dé una mordidita por ahí. No, no, no. Hoy día no. Por ahí, por donde... Chúpame la oreja mejor. Esa una lámina en la oreja y te diga eres mío. Sí. Ahí sí. Después de escuchar a Takashi... No. Vamos a escuchar ahora a Don Omar. Cuando le preguntamos la semana pasada sobre esta pregunta. Es bien sano él. Uf, escúchame. Sí, mi amor. Vete a pasear. Oye esa... Sí, 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 sí. Oye esa vaina. Ay, no. Eso es sexy. Vete a pasear. Ay, no. Francisco de New Jersey. Buenos días. Ey, familia. ¿Aquí lo qué? Aquilo. ¿Todo bien? Mira, tú sabes que a mí me dijeron una los otros días. Que me dejaron pensando. Yo no sé si era alimentándome el ego o era en verdad que yo soy un duro. Estamos ahí en la cama, en la cocina, estamos pensando. La cosa se está incendiendo. Ella me dice, ay, papi, ay, me duele, me duele. No. Y yo comienzo a analizar, pero acá, yo apenas me estoy poniendo el preservativo, creo que le duele talón. Para subirte el ego, en realidad. Qué clase, hijo de la granja. Diachi. Lucho, escuchemos a Lucho. Buenos días, Luchito. Sí, señor. Buenos días. Mire, la frase que me enciende a mí cuando mi pareja me dice, ay, papi, estoy súper mojada. No, no. Pero ha llovido. Sí. Está lloviendo, ¿verdad, Lucho? Está súper mojada. Sí, creo que esa es clásica, en realidad. Sí. ¿En serio? ¿Ese es clásico? Yo me he dado como que cuenta que a los hombres les gusta mucho el saber que produces eso en ella. Sí, que hay inundaciones. Exacto. I love that. Las cataratas del niño. ¿En serio? Sí, claro. A mí me encanta eso. Sí. ¿Cuándo está lloviendo? Cuando se abren las compuertas. Cuando hay inundaciones. Las cataratas. Sí, cuando hay inundaciones. ¿Qué tal? Dios. Buenos días, gozaderas. ¿Qué dicen esos muchachones? ¿Qué es lo que es? Eh. La mía, yo tengo una noviecita aparte ahí en Santo Domingo. Sí, sí. Y la mía empieza a diablo. A mí me encantaría que tú estuvieras aquí para hacerte las cositas que te gustan, arrascarte esa espalda, papi, qué sé yo. Tú esa cosa bonita me la dices. Dos minutos más tarde. Ay, cuando vengan, no se te vienen los yodans que te pedí. No, 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 no. No, no, no. Ay, no. Interés, interés. Miguel está por aquí. Buenos días. Buenos días. Oye, lo que a mi mamá me dice la mujer, si dile a esta cachillo lo que me dicen a mí, ay, qué maldito perro tú eres, qué perro tú eres. Ah. Esa es buena, esa es buena. O sea, que está matando cuando uno está en eso, cuando le dice perro a uno. Yo tengo una amiga que ustedes conocen, y sí, una de las frases de ella es esa, maldito perro. Maldito perro, ¿dónde vas? Pero Dios no es así. ¿Qué es lo que haces, hijo de su madre? Y ahora regresamos con toda la diversión y ritmo del podcast de La Gozadera. Está caliente la tiradera de Arcángel con Anuel. Ay, 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 ay. Se lo llevó enredado. Sí, él debe ya quedarse ya. Quedarse dado. Sí. No, él no va a responder. No. No tiene con qué. Él se vive la película, es capaz de contestar. Mmm. Sí. Anyway, este, vamos a tirar parte de esa tiradera, obviamente dura 10 minutos. Sí, es difícil. Sí, es difícil. Porque hay más de mil palabras malas. Bien duro. Bien duro. Bien al garete, así que ustedes dicen, al garete. Sí, al garete. Exacto. Le zumbó con dos. Pero anyway, este, te puedes unir a la conversación. Entre Arcángel y Anuel, aquí ustedes. Adiós. ¿A quién le va? ¿En serio te va por Arcángel? Claro, pero no tiene nada. Sí. Sí, igual. No. Arcángel. ¿En serio? O sea, no es de mi agrado en lo más mínimo. Jamás lo ha sido y lo será tampoco Anuel. Anuel. Pero Anuel tiene un... No, no lo venga a defender. No, no lo estoy defendiendo, pero que tiene un... ¿Cómo le dicen eso? Un gran grupo de fanáticos. Llamarse. Ni tú mismo, Anuel. Te dejaste de estar hablando. Sí, pero hay alguien por ahí que tiene que ir. Ah. Sí, porque son reales hasta la muerte. Ay, no. Sí. Tiene una data de fans muy grande. Pero le dice que es un chota ahí. Sí. Es que Anuel. Bueno. Le dice que hasta tiene que pagar para entrar a Puerto Rico, que es cierto. Anda, diacho. No te creas. ¿Por qué? Sí, porque en PR nadie lo quiere. Por eso mismo de chota. Y hay una parte que le dice, cuando vengas a PR, trae el tanque. Sí. Bueno. Porque lo tiene en Miami. ¿Y qué en Miami? Es verdad. Bueno. Pero anyway, entre Arcángel y Anuel, a quien tú le vas 1-800-963-0963, 1-800-963-0963, 3, a las 8 y 5, vamos a hablar contigo. Oye, rapidito. La Universidad de la Florida y San Luis acaban de desarrollar un fármaco que no solo promete las pérdidas de peso, sino que también te hace crecer los músculos sin ejercicio. ¿En serio? Wow. Veremos a gente por ahí que no van a ir ni un minuto al gym y van a tener los músculos así bien, bien tofe. Lo necesito. Oye, eso. Yeah. Dice que esta gente a cargo de este proyecto aseguran que las pastillas engañan al cuerpo, provocando un aumento de gasto energético y una metabolización más rápida de la grasa del cuerpo. Wow. Muy bien, pero bien. Bueno, mira, de hecho, además, generarían al cuerpo las mismas reacciones y la liberación de hormonas que se producen cuando tienes actividad física, como la dopamina, la serotonina y la endorfina. Eso quiere decir que andaríamos no solamente delgados, bien armados en las partes del cuerpo donde necesitaríamos volumen y además estaríamos de buen genio. Exacto. ¿Verdad? Y mucha energía, mucha energía. Necesitamos esto ya. Ya. Lo malo de eso es que cuando entras a usar un fármaco como este no puedes dejarlo. Es verdad. Porque te pasa como a muchos por ahí que comienzan a hacer ejercicio, se ponen demasiado fuertes, después dejan de hacer ejercicio y esa combinación entre lo fuerte y lo sobrepeso se ve raro. Sí, sí, sí. Hay como un desbalance ahí. Y además en los hombres se va perdiendo el volumen de su miembro viril. No, eso no tiene que ver nada. Sí, claro que sí. Sí, por eso yo no voy al gym. Oye, verdad, yo tampoco. Ay, no, señor, usted no va por vago. Yo le tengo miedo a eso, siempre he escuchado eso. Sí. Pero si tomas anabólicos y esas cosas, ahí sí se te va a él. ¿En serio? ¿Se la corta? Sí, se te va encogiendo tu amigo. Déjame así, tranquilo. Gracias por escuchar el podcast de La Gozadera. Para ser el primero en escuchar los nuevos episodios, recuerda suscribirte a nuestra aplicación Euphoria y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales. Encuéntanos ahora mismo como La Gozadera en Guay. Corre la voz con tus amigos y diles que el podcast de La Gozadera tiene los temas más spicy y divertidos. Corre la voz con todo el mundo. El podcast de La Gozadera está en el aire. En la siguiente temporada de En Boca Cerrada. En alguna ocasión estando en Brasil, él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía antes de que entraran, él primero se mataba. Ándale, ve y trae a Ana Dalai. Katia se levanta, va al cuarto, regresa y se queda parada en medio de la sala congelada. Y descubre el rostro de Ana Dalai. Y vemos la imagen más terrible del mundo. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha en Boca Cerrada, en el app de Euphoria o donde sea que escuches podcast.